325-112-20 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Google, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Google te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos, vení con Google Toda la información del viaje está en www.gogoldsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio GeriSRL.com Soy Geri en todas las redes sociales O llama al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos ya desde Buenos Aires, luego de haber hecho la cobertura de los Juegos Paraparamericanos de Lima durante más de 10 días. Estuvimos allí con el equipo periodístico, con parte del equipo periodístico, junto con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Facundo Morazán y mi nombre es Maxi Nobili. Y el otro equipo que estuvo aquí con Damián aquí en Buenos Aires, con Olivia, que han estado trabajando y muchísimo para llevar la mejor cobertura periodística de los que fueron estos muy buenos Juegos Paraparamericanos para la República Argentina. Así que estaremos hablando de este tema. Las últimas dos semanas nos tocó estar aquí los jueves, justo hubo partido de Boca, así que hoy volvemos a nuestro día y horario habitual de los miércoles a las 21. Pero bueno, aquellos que siguen habitualmente Paradeportes, a través también de las redes sociales, de Paradeportes.com, nuestra fanpage, que ya está a nada de superar los 100.000 seguidores. Un gran trabajo a través del Instagram, también de Paradeportes. Y la cuenta de Twitter, arroba Paradeportes, ok. Así que hoy tendremos hasta las 10 de la noche para hablar, para analizar lo que fueron estos Juegos Paraparamanicanos de Lima, donde Argentina quedó en el quinto lugar, con una cosecha de 107 medallas. Casi 40, 39 más de lo que fue Toronto 2015, 6 más de lo que fue la actuación argentina en los Juegos Panamericanos. O sea, Argentina logró más de 200 medallas en estos Juegos de Lima, el deporte argentino con una muy buena actuación. Así que bueno, aquí estamos, para analizar con entrevistas, con información, con muchos datos, con mucho análisis de lo que fueron estos Juegos. Saludos, me digo, a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Bueno, sí, la verdad que unos Juegos que particularmente me sorprendieron gratamente desde la organización, desde la buena onda, desde los voluntarios, hasta toda la gente que colaboró allá en Lima, para que estos Juegos se puedan realizar felizmente. La verdad, mejor que Toronto, desde los escenarios deportivos hasta inclusive los traslados, la predisposición de la gente. Así que punto a favor para los peruanos. Sí, la verdad que hace un año y medio, la gran parte de los Juegos se desarrollaron en Videna. Videna es como el centro olímpico, el parque roca, lo que fue de los Juegos de la Juventud del año pasado, distintas actividades. Ahí hubo atletismo, natación, ciclismo, un velódromo impresionante, ciclismo de pista. Básquet, judo, taekwondo, pesas, tenis de mesa, todo eso se desarrolló ahí. Badminton. Todo eso se desarrolló ahí. Luego, los otros deportes fueron 17 en total, Argentina participó en 16, salvo en bola y sentado, en distintas locaciones. Todas de primerísimo nivel, la verdad, impecables, un trabajo muy bueno de la organización, y en particular de los voluntarios. La verdad que los voluntarios la rompieron en estos Juegos para Paraparicanos, así que si nos están escuchando, nos siguen a través de las redes sociales y también de am1220decomedios.com, así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo para que estén ahí con nosotros. Así que bueno, ¿qué fue lo que más te gustó a nivel deportivo? Bueno, yo tuve la suerte, entre comillas, mala suerte, de ver Argentina-Canadá en básquet sobre silla de ruedas, 76-73 para Canadá, fue un espectáculo maravilloso, anduvo muy bien, me gustó mucho el básquet, la verdad que yo ya sabía que el básquet es de mis favoritos como disciplina, pero la verdad que tuve la suerte de presenciar muy buenos partidos, me gustó el fútbol como siempre. La verdad que me gustó todo, todo lo que vi me gustó, pero reitero, los escenarios deportivos, muchísimo mejor que los de Toronto. Sí, porque sentimos como que estuvimos en un juego panamericano, en un juego olímpico, era un juego olímpico, los estadios, mucha más gente en los estadios de lo que suponíamos, creo que hubo más gente en los panamericanos que en los panamericanos, la verdad que la gente acompañó, tampoco explotaron los estadios, pero había una cantidad de... No explotaron, pero los partidos de los murciélagos estuvieron todos a pleno, por ejemplo, fútbol para ciegos, a pleno todos los partidos. Sí, se vendieron más de 100.000 entradas, para ellos un montón. ¿Natación lleno? Sí. ¿80%? Sí, sí, sí. ¿Atletismo? Sí, las... ¿60, 70%? 50, 60%. Me parece que yo miraba a los panamericanos y 30%. Sí, por eso hubo más gente en los panamericanos, en los para-panamericanos que en los panamericanos. Vamos ahora en un ratito a la primera llamada telefónica y vamos a seguir analizando un poquitito. A ver, tenemos cómo les fue a Argentina, cada uno en el medallero. Sí. Tenemos acá un poco el calendario. Sí, natación fue la disciplina que más medallas obtuvo, 40, 9 doradas, 17 plateadas y 14 de bronce, y lógicamente el atletismo le siguió con 32. Sí. Después tenía de mesas obtuvo 11, el ciclismo 9, judo 5, el tenis 4, boche a 3, fútbol 5, 1, fútbol 7, 1 y taekwondo 1. Tenemos lo que fueron los, como estamos buscando acá, para tener bien el calendario. Gran actuación de natación, decías, bueno, fue el deporte que sacó más medallas, pero muy buena actuación también de lo que fue el atletismo, medallas en tenis de mesa también. Bien, a ver, tenemos el medallero final. Primero Brasil, lejos, cómodo, con 308 medallas, segundo Estados Unidos con 185, tercero México con 158, cuarto Colombia con 133. Argentina está ahí en ese medio, quedó en el quinto puesto, con 26 medallas doradas, 18 había sacado en Toronto, 26 doradas, 38 plateadas, 43 de bronce, 107. Pardín, yo había dicho 32, había dicho Argentina. 32 doradas. Sí, acabo, 26, 38 y 43, con 107 en total, y atrás, bastante atrás, Canadá en el sexto puesto, con 60 medallas, 17, 21, 22, había tenido una actuación muchísimo mejor siendo local, después quedaron Cuba, séptimo, Chile, octavo, con muy buena actuación, noveno Ecuador, y décimo Perú, décimo, tuvo una actuación muy buena, nunca en la historia de los Juegos Panamericanos había logrado tantas medallas como en este mismo juego. Asterisco, ¿no? Canadá, Canadá fue a natación y atletismo sin sus grandes figuras. El lunes arranca el Mundial de Londres en natación, y Canadá guardó, y Estados Unidos guardaron lo mejor para el Mundial. Como nos contó Ariel Cuasi la semana pasada, el sexto puesto de Canadá hay que mirarlo de reojo, ¿no? Está bueno salir quinto, pero el propio Ariel Cuasi dijo, también está bueno que van con todo y probarse y ver realmente dónde están parados. Acá un tema, la verdad que, organizativo, ¿no? Podrían ponerse de acuerdo, o sea, la verdad que llegaron los deportistas y dos días después se tienen que ir a Londres a competir. No compiten todos los fines de semana tampoco. El año es largo, la verdad que esto como pasó el año pasado con el fútbol 5 para ciegos, justo coincidió con el Mundial de Rusia. O sea, podrían mejorar el calendario para optimizar también todo lo que tenga que ver con la presencia de los deportistas. Hacemos una pasada rápida por algunos deportes, ahora vamos a hablar con uno... Yo creo que en general la Argentina, salvo dos o tres, cumplió mínimamente las expectativas. Hubo dos o tres deportes que quedó un sabor amargo, por ejemplo el básquet masculino, finalizó en el cuarto puesto, que está bien, pero ellos iban por la de bronce, que significaba el pasaje, el boleto a Tokio 2020. Golbol, otro también que sufrió un traspi inesperado, el cruce no lo favoreció con Canadá y se volvió en cuarto de final cuando también había, no sé si chance de medalla, pero mínimo una semifinal. Sí, yo creo que el básquet, que era un deporte que aparte del cruce, Brasil había quedado sorpresivamente afuera, le tocó jugar contra Colombia por la medalla de bronce. Colombia al cual le había ganado cómodo en la fase de grupos y que no pudo obligarlo nunca, porque siempre estuvo abajo en todo el partido y la verdad, una pena muy grande que el equipo de básquet, con esta chance importantísima de que clasifiquen tres, no haya podido ir a Tokio. De las chicas se sabía, era lo más difícil que accediera a una medalla de bronce. Las chicas ganaron el partido inicial, el debut contra México, y ganaron lo que tenían que ganar y perdieron lo que tenían que perder. Digamos, ganar un partido, los que perdieron hubiera sido un batacazo como que, no sé, como que Banfield le gana a Barcelona, porque la verdad que había 60 puntos de diferencia en la cancha. Sí, una pena. Bueno, hacemos algún repaso, dijimos, el básquet, Bochas tuvo una buena actuación, bueno, arrancó el final con Luis Cristaldo también, sí, el Bocha. Bocha ganó con la dorada, con lo más fuerte que tiene, que es el equipo BC1-BC2, que fue el que había ganado el Open de Canadá, digamos que confirmó lo bueno que había hecho en Canadá el equipo. Sí. Y perdieron algunas medallas de Nomas, porque el sábado hubo tres argentinos que perdieron las semifinales, Ferrando y Barburen, y Ferrando, no, Ferrando, Ferrando y Barburen, y no me acuerdo, bueno, un tercero. Podemos ir, por ejemplo, para toda la gente que nos está escuchando, hacer un poco un repaso de todas las medallas argentinas, y vamos pivoteando y analizando un poquito la actuación. Bochas, como bien decías, Argentina, equipo BC1-BC2, logró la medalla de bronce, luego en individual, Luis Cristaldo ganó la medalla plateada, Jonathan Aquino. Perdió contra Maciel Santos, que es el mejor del mundo, 8-1 en la final. Luis Cristaldo. Sí. Luego Jonathan Aquino, también medalla de bronce. También había ganado todos los partidos, y inesperadamente una sorpresa. Bueno, en la semifinal perdió con Cristaldo, y después en el partido por el bronce, perdió ahí nomás con un mexicano. Bien, bueno, vamos a seguir analizando un poquito, deporte por deporte, cada uno del medallero, con los nombres, vamos a nombrar. Recordemos que Argentina fue a Lima con 222 atletas, la delegación más numerosa de la historia, y en esa delegación hubo un jefe de misión, o alguna persona responsable que coordina absolutamente todo, que a veces tiene que estar más tiempo en una oficina coordinando, que tal vez yendo a ver cada uno de los deportistas, porque la logística es compleja, hay actividad permanentemente, lo habrán visto a través de Paradeportes, que estábamos en todos lados, hemos logrado, hemos cumplido la promesa de que todas las caras, todos los medallistas iban a estar en Paradeportes, cada vez que hubo una medalla, a los pocos minutos ya estaba esa foto con el fondo del banner de Lima, así que en eso estamos muy contentos de poder haber cumplido con nuestra palabra. Pero decíamos que estamos en línea con Alejandro Pérez, Alejandro Pérez es director de la Agencia de Deportes Nacional, es el máximo responsable del deporte adaptado a la República Argentina, y fue designado jefe de misión, jefe de misión entre el COPAR, entre el Comité para el Limpio Argentino y la Agencia de Deportes, así que Alejandro Pérez tuvo la responsabilidad de dirigir a la misión argentina, por primera vez, así que Alejandro, hemos hablado en varias oportunidades con él, Alec, ¿cómo estás? Aquí Joaquín Finat, con Maxi Nobili y con Damián, te saludamos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Maxi, o sea Joaquín, ¿qué cuentan? Bueno, acá escuchando un poco la radio, así que estoy al tanto de lo que fueron hablando. Así que un poquito hicimos la introducción de lo que fue Lima, de lo que fue la cobertura de Paradeportes, y bueno, ya metiéndonos un poquito más en el análisis deporte por deporte de lo que fue esta actuación. Bueno, vos como jefe de misión, que nos cuentes un poquito esta experiencia, lo que significa ser un jefe de misión y cuál es el balance. Hoy la parte de la delegación argentina estuvo en el Senar, fue invitada por la Agencia de Deporte Nacional a comer un asado, y de ahí fueron hasta la Quinta de Olivos donde lo recibió el Presidente de la Nación, antes de la partida habían estado también en Olivos, y luego ahora hoy a la tardecita también los recibió, y los deportistas, gran parte de ellos, algunos medallistas y otros no, el Presidente de la Nación, también Gabriela Michetti, Vicepresidenta, lo recibió a la Delegación Paralímpica. Bueno, contanos un poquito cuál es el balance a tres días de haber finalizado estos Juegos, Alejandro. Bueno, el balance, por supuesto, es súper positivo. Hoy, como decís vos, es el cierre brillante de 15, más de 15 días, viviendo con la misión y con todos los deportistas, pero el balance es súper positivo en comparación con el resto de los Panamericanos, fue el más exitoso, más allá de los resultados y, por supuesto, el reflejo en las medallas. En general, la misión tuvo, nosotros tuvimos nuestro compromiso como equipo de poder plasmar que los deportistas y los entrenadores hicieran su trabajo y nosotros desde atrás ir apuntalando todo el trabajo administrativo, como decís vos, el laburo del jefe de misión es algo que hoy no se ve. Es más, yo te tendría que preguntar a vos cómo fueron los escenarios y determinadas cosas porque estuvieron en todos los escenarios, la verdad que para felicitarlos, es muy buena la cobertura. Nosotros nos enterábamos muchas veces por ustedes en las redes porque a veces nos tuvimos que quedar la gran mayoría del tiempo en la villa apuntalando todo el trabajo para que realmente los entrenadores y los deportistas eran su trabajo, que es para lo que fueron, todo un esfuerzo de un ciclo panamericano que son varios años de trabajo, que por supuesto también ahora apunta al próximo objetivo que es Tokio, pero hay mucho trabajo atrás, mucho esfuerzo y nosotros quisimos valorar eso y realmente apuntalar para que eso salga bien y creo que lo hemos logrado. Bueno, me alegra que nos hayan seguido a través de las redes, ahí rápidamente, estamos muy contentos porque pudimos seguir a todos los deportistas, no solamente a Gustavo Fernández, que es más reconocido, que es número uno del mundo del tenis, que sería lo más fácil, sino que era también plasmar y ponerle una cara y un nombre a esas medallas, muchos de ellos jóvenes de 15 años, en algunos casos hasta, debemos decir la verdad, no los conocíamos personalmente, sino que también sin natación, eran tantos que a veces uno rápidamente tenía que ponerse en contacto con ellos y conocer las caras y sus historias y la verdad que la satisfacción de esos chicos también de sentirse representados en las páginas para deportes y en las redes sociales, también fue muy gratificante para todos nosotros. Sí, claro, es como decís vos, nosotros desde la agencia y también le pasa a la gente de LENAR, las federaciones van presentando diferentes nombres, por suerte cada vez hay más chicos y más desarrollo, esto tiene que ver con un montón de cosas que vos también conocés, como tiene que ver con los Juegos Nacionales de Vita y un montón de trabajo que hacemos en conjunto, tanto las federaciones como las provincias, pero ese trabajo se ve plasmado en nuevas figuras que a veces conocemos el nombre y le vemos las caras, así que esto sirve también para conocer quién está atrás de ese nombre, valorar mucho el esfuerzo, pero también ir apuntalando y juntarnos con cada uno de ellos en esto que es la Villa Paralímpica, que tiene que ver con un encuentro a diario, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con esto que vos decís, que Gustavo Fernández esté recorriendo el comedor, un número uno reconocido en el mundo, reconocido no solo en el mundo del deporte adaptado, sino en el mundo del deporte en general, comiendo con cada uno de los chicos de bochas y yendo a ver a los de rugby, llegando justo con el tiempo después de entrenar para poder compartir con otros deportistas. Esto es genial y además visibiliza lo que nosotros queremos, por eso fue importante la cobertura de ustedes, también lo de Deporte B, de Canal 7, que se haya visto. Ayer me pasó una anécdota acá con mi señora recorriendo el barrio recién llegado, que un verdulero, el verdulero de la esquina me haya dicho que lo vio y que había entendido algunas cosas del deporte y después fuimos a otro y que lo había visto también y la verdad que eso gratifica no solo porque hayan reconocido un trabajo, sino porque además atrás de esto siempre hay una familia que tiene una persona con discapacidad, algún chico que todavía no se acercó al deporte y ver plasmado en esto a un deportista de alto rendimiento, realmente ver haciendo deporte y que es alto rendimiento y que el deporte es competitivo y que la gente se compromete y que la verdad que lo que se ve como producto final en un deporte de alto rendimiento, de deporte adaptado, realmente es rendimiento y se ha visto y ustedes lo muestran y eso es maravilloso. Estamos hablando con Alejandro Pérez que fue el jefe de misión de la delegación para Paramericana en Lima. Hablaba recién de la convivencia, bueno, ¿cómo fue esa convivencia? Contanos un poquito la intimidad, en qué edificio estaban. Mirá, nosotros estábamos en la Torre 5, un lugar central, porque enfrente teníamos la carpa de NPC que es la de los jefes de misión, así que nos reuníamos casi a diario con más de los 30 países. Todas las mañanas había o día por medio, después había una reunión de jefe de misión donde ahí se baja la línea de cada una de las tareas, se proponen cosas, se ven los detalles a ajustar, hubo que hacer algunos ajustes en seguridad para acompañar los transportes, pero digamos, ese tipo de cosas. En esa torre nosotros en la parte de abajo armamos nuestra oficina, una oficina que abríamos a las 6 de la mañana y hasta que el último se iba a dormir quedaba abierta, el equipo nuestro con Mauro, con Mariel, con Alfredo, con Clara, con Pablo y Jorge, que éramos los que estuvimos ahí en la misión, atendíamos todo el tiempo para hablar del tema del transporte, para que el transporte vaya acompañado de seguridad, para que cada uno tenga lo que le corresponde, así que abajo teníamos eso. Tuvimos un equipo médico histórico también, que ustedes lo marcaron la otra vez, pero es bueno resaltarlo, hubo 14 entre médicos, psicólogos y kinesiólogos, teníamos un lugar abierto todo el día y de noche había una guardia nocturna para atender a los chicos por cualquier eventualidad, pero estos profesionales fueron a los distintos escenarios acompañando y la verdad que eso marcó una gran diferencia con otras misiones, con otros panamericanos, estar atendidos, que haya un psicólogo, que puedan recurrir los deportistas en el caso que se sientan incómodos a alguna situación en particular, han trabajado muchísimo, todo el equipo médico fue brillante, la verdad que estuvieron al pie del cañón y bueno, eso hizo que la convivencia de a poco fuera fluyendo, nos conociéramos todos, hicimos reuniones de equipo para transmitir esto también, que nosotros trabajamos en el mismo sentido, en el respeto hacia el deportista, así que eso para nosotros fue un trabajo arduo, pero simple, porque realmente cuando uno trabaja en el mismo sentido con el otro, te sentís parte de un equipo, y esto creo que marcó una diferencia durante ese un después, nos transmitieron los mismos entrenadores que sintieron esto, tipos muy experimentados, que por ahí tuvieron ya dos o tres panamericanos y algún juego paralímpico, que se habían sentido acompañados, y eso fue lo que nosotros quisimos marcar desde un principio, y esa convivencia diaria de salud entre nosotros, los deportistas, entrenadores y equipo médico, la verdad que se sintió estar adentro de un vestuario, y eso la verdad que fue bueno. Estamos hablando con Alejandro Pérez, que fue el jefe de misión de la delegación para-paramericana en Lima, acá Joaquín te va a hacer una consulta. Bueno, sí, primero confirmar lo que decís vos, estando allá, la verdad que se sentía como una familia grande, porque cuando competía Gustavo Fernández en la tribuna de repente había 15, 20 atletas alentándolo, cuando jugó el golbol, era un grupo de argentinos, digamos, se sintió como una familia, una convivencia, cosa que en Toronto había sido más frío, ¿no? Era más distante, las distancias eran otras. Así que eso te felicitamos porque se notó, se notó. Y la pregunta, bueno, Argentina obtuvo 107 medallas, querías saber si vos y tu grupo esperaban esa cantidad, si ese era el número que pasaba por sus cabezas, más, menos. Mira, nosotros hicimos un diagnóstico y un pronóstico de medallas, en la cantidad de medalleros estábamos en ese número, habíamos dicho entre 23, 27, andábamos en ese número, por supuesto, esto varía mucho, a diferencia de convencionales, que vos podés hacer un pronóstico más exacto, acá tiene que ver mucho con la clasificación funcional. Vos viste que en el día previo hicieron una clasificación, y para que tengas una idea, hubo un caso concreto, Kicillof, Iñaki Kicillof, tenía una proyección de casi la mayoría de las pruebas donde se presentara, que eran cinco, iban a ser de oro, no fue así, pudo sacar una de oro y el resto tuvo que conformarse con la plata, porque hay un colombiano que lo bajaron de categoría, lo pasaron a su categoría por clasificación funcional, y la verdad que tenía una ventaja enorme, si ustedes vieron las diferentes competencias de natación, que es por lo cual nos pregunta mucha gente, mucha gente vio diferencias enormes en lo que tiene que ver con natación, y ahí es donde hay un tema de clasificación funcional que es más complejo, porque habla de la funcionalidad cuando hacen este tipo de evaluaciones, y a veces ves diferentes patologías, muy distantes, muy diferentes, y cómo puede ser que compitan todas juntas. Bueno, esta clasificación es bastante compleja. En el caso de Iñaki se vio perjudicado porque hay un chico de talla baja que es un poco más elevado en estatura de lo convencional, de lo convencional de una estatura de talla baja, y tenía empuje de piernas, y bueno, en cada vuelta, en cada una de las competencias, empujaba con las piernas, cosas que Iñaki no podía, y esto era una ventaja deportiva. Lamentablemente, estas cosas son así, y el pronóstico que era de medalla de oro fue de plata. O sea, eso cambia al medallero. Pero en general superó todas las expectativas en cantidad. Esto de 107 medallas, nosotros como broma habíamos dicho superar a los convencionales, y la verdad que se dio y se concretó, y no estaba dentro de los pronósticos. Así que fue mucho más positivo de lo que pensábamos. Esta broma, ¿no? Porque en realidad es todo un mismo equipo, es el mismo medallero, pero de alguna manera, a la hora de ir a pelear un poco las condiciones de trabajo, o los premios, o las becas, o lo que fuera, ¿sirve como una carta de presentación de alguna manera o no? Sí, por supuesto. Mirá, nosotros lo hablamos también allá en la Villa con los entrenadores y en las reuniones. Uno no es lo que busca, pero ayuda, ¿no? Por supuesto, cuando uno se sienta a ver el tema de presupuesto, y hablar de igual a igual, y hablar de inclusión, y hablar de tener el mismo respeto hacia todos, esto de tener esta presentación con determinada cantidad de medallas, se sienta de otra manera. Nos alienta a seguir trabajando en un sentido que sabemos cómo hay que hacerlo. Trabajamos mucho con las provincias en este mismo sentido. Hoy, inclusive, tuvimos una charla con la mayoría de los referentes provinciales de Deporte Adoptado hablando de este tema, porque vamos a hacer una etapa superadora de esto, ¿no? Por supuesto, uno cuando llega a un juego, evalúa un montón de situaciones. Todavía estamos con la calentura, con el cuerpo caliente de haber trabajado estos días, y pasaron tres días. Pero nosotros ya estamos pensando en el próximo, del 2023, en el próximo Panamericano, y queremos proponerle a las federaciones un espacio distinto, donde vimos que el paradigma de lo que tiene que ver con el cuerpo de la persona con discapacidad ha cambiado muchísimo, la preparación física, el biotipo del atleta ha cambiado, viene cambiando, y ahora se ve mucho más, digamos, el potencial y la potencia que tienen los deportistas es mucho mayor. En Argentina hay mucho talento y mucho trabajo atrás. Eso lo queremos ver en investigaciones, queremos trabajarse en investigaciones de preparación física en las distintas patologías para que eso le sirva a cada uno de los técnicos en lo que tiene que ver con la preparación física, acompañando al técnico, no solo con la técnica, sino en este tipo de trabajos que en el deporte adaptado todavía está un poco más verde que en el convencional. Porque, bueno, por supuesto tiene componentes distintos, ¿no? Un chico con paradigma cerebral trabajando en fuerza no es igual que un convencional, hay cosas que hay que evaluar en la parte médica, y nosotros queremos reforzar eso para fortalecer y que el próximo ciclo sea mucho mejor que este. Y varios deportistas lograron la clasificación también para Tokio, en el caso de Gabriel Coppola, de Mauro de Pérgola, en algunos también hubo buenos tiempos y récord para Panamericanos. ¿Eso también lo fueron evaluando? Sí, hubo siete récords para Panamericanos. La gran mayoría, tenemos una evaluación sobre la cantidad de marcas que se bajaron, mucha gente superó su marca, la mejor marca que había hecho durante el año, eso habla muy bien de ellos. En el juego este fue muy competitivo, tuvo mucho nivel, hubo más de 170 récords Panamericanos y 10 récords mundiales. Eso habla de que el nivel fue superior al anterior. El nivel que hubo a nivel deportivo tuvo el nivel de un juego paralímpico. A nivel Panamericano esto fue creciendo. El APC, que es el órgano americano que tiene que ver con el deporte paralímpico, invirtió y creo que tomó las riendas del Panamericano y creo que esto va a ser muy superador, muy difícil. Le dejaron la vara muy alta en Perú, pero creo que Chile va a levantar también esta bandera porque estuvimos charlando también con la gente de Chile y creo que el próximo va a ser también muy importante. Estamos hablando con Alejandro Pérez, que es director de la Agencia de Deportes Nacionales, el máximo responsable del deporte adaptado en la República Argentina y aparte fue el jefe de misión de la delegación para Panamericana. Joaquín Finat te hace otra consulta. Bueno, bien, como jefe de misión quería saber, bueno, si estuviste cómodo, qué te gustaría mejorar de acá a Tokio, qué se puede hacer desde tu lugar para optimizar ese trabajo. O qué viste de otras delegaciones también. Sí, mirá, no pudimos valorar el trabajo de otro jefe de misión. Lo que nosotros intentamos esta vez es dejar un trabajo armado. Hoy presentamos un informe que lo fuimos haciendo a lo largo de los días con respecto a nuestro trabajo para dejar una idea, digamos. Creo que resultó bien. Puede haber mejoras seguramente porque, bueno, por supuesto cada uno le puede poner su impronta. Esté quien esté, por lo menos va a tener en este informe un manual de procedimientos donde desde el armado de la oficina y cuál sería la idea de una oficina. Está todo escrito, digamos, también evaluamos hasta la cantidad de ropa que se llevó por delegación, que para nosotros, puedo decirlo abiertamente porque está en un informe hecho a la agencia, fue escasa con respecto a lo que debería ser una delegación de tantos días. Por ahí uno lo toma en cuenta en relación a convencionales. El convencional muchas veces viaja, compite y se viene. Por ahí está cuatro, cinco días, seis días, siete días como máximo. La delegación fue completa el día 16 y regresó a partir del día primero y dos. O sea, fueron 17, 18 días. Hasta esos detalles seguramente hay que tener en cuenta para la próxima. Entonces nosotros como misión estuvimos escribiendo cada uno de estos detalles. También la organización de lo que fue la fiesta de inauguración que fue prácticamente perfecta. Realmente en lo que tuvo que ver con la articulación entre transporte, seguridad, la organización en sí de las fiestas fue minuto a minuto, parecían, la verdad que no parecía América, parecía Suiza, fue brillante. El trabajo con los voluntarios que fue muy de alma y de corazón. Quizás no tuvieron la preparación en esto, la preparación específica del voluntario donde cada uno sabe la tarea que hacer. Eran muy voluntariosos que quizás había que buscar alguno. Entre 20 había uno que supiera la tarea exacta. Entonces eso también... Bueno, todos esos detalles que hacen a la organización fuimos escribiéndolo para que el próximo que tenga que tomar esto, quizás sea en Tokio o en el próximo Panamericano, tenga un lugar, una regla, una reglamentación en donde basarse. Nosotros esto no lo tuvimos y la verdad le dimos nuestra propia impronta, creo que salió bien, siempre es perfectible. Nos hubiese gustado ir más a los escenarios, por ahí combinando entre nosotros. La verdad que todos venimos del deporte, somos profes la mayoría de los que estuvo y nos gusta vivir la experiencia de estar ahí al lado del deportista y abrazarlo en el momento de la medalla o en el momento de finalizar una carrera, un partido, pero no pudimos hacerlo en la gran mayoría. Quizás administrando un poquito mejor el tiempo lo podemos hacer, pero el balance fue súper positivo igual. Ale, la última, estamos hablando con Alejandro Pérez, que fue el jefe de misión de la delegación para Panamericana en Lima. Al principio de la nota hablaste de los Cevita, en octubre, dentro de un mes, en Mar del Plata se van a disputar los Juegos Cevita, Nacionales Cevita convencionales y los adaptados también. Brevemente, ¿con qué nos vamos a encontrar en Mar del Plata? Bueno, como el año pasado, siete deportes. Hay un deporte rotativo que salió este año, que es el fútbol. Este año agregamos sitting volley o parabole o bola y sentado, la categoría BC4 de bochas y una categoría más para natación. La verdad, bueno, incorporamos la categoría síndrome de Down como una categoría específica en atletismo. Y bueno, es la expectativa de todo el año, del 6 al 11, todo el país se encuentra en ese evento que no tiene parámetros ni comparación con ningún lugar, ningún torneo que se hace en América. Estamos todos esperando eso. Ahí está el semillero del deporte argentino, el deporte adaptado. Así que bueno, con mucha expectativa, como todos los años, es nuestro espacio de encuentro, un lugar de capacitación, de encuentro, de intercambio, y lo estamos esperando con muchas ansias como todos los años. Así que ahí los invitamos a ustedes para que estén. Ahí estaremos. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto una vez más con Paradeportes. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo. La verdad que visibilizar nuestra tarea y la de ustedes mismos fue muy bueno y lo hacen muy bien. Así que muchas gracias. Lo mismo para vos y todo tu equipo, la verdad, impresionante. Un saludo grande. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Chau, Joaquín. Chau, chau. Aquí Alejandro Pérez, jefe de misión de la delegación paraparamericana en Lima. Gran trabajo. No, aparte es un tipo que, bueno, nosotros lo admiramos mucho porque vos ves que es un tipo que mueve las piezas justas. Nunca una polémica. Es un tipo muy ordenado. La verdad que es un tipo que labura bien. La verdad que labura bien. Nosotros estuvimos en Toronto y fue otra organización, fue otra la convivencia, claramente. Así que bueno, si le dijimos recién a él, lo decimos ahora públicamente, la verdad que es un tipo muy cerebral. Respetado por todos. Muy respetado por todos. Hoy recibió una ovación de todos los atletas, de los dirigentes. La verdad que un chapó para Alejandro Pérez. Absolutamente. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, que nos quedan 20 minutos, todavía otra entrevista. Así vamos a seguir acá con Damián Schneiderman, con Joaquín Finat, así que con todo el equipo periodístico de Paradeportes. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Que tu viaje no sea un chino Con Google, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Google te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Google Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa, siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio gerisrl.com Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Paradeportes, el único medio de la República Argentina Dedicado exclusivamente a todo el deporte Personas con discapacidad Nos pueden seguir en Paradeportes.com Ahora a través del Facebook de Paradeportes.com También O por Ecomedios.com Sí, punto com punto ar A través del Twitter Arroba Paradeportes.com Y también por supuesto a través del Instagram Paradeportes Estuvimos en Lima En los Juegos para Paramanicanos Hicimos una cobertura impresionante Con Damián Schneiderman Olivia Díaz-Ugalde Desde aquí a Buenos Aires Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Leandro Sánchez también Que nos dio una mano grande Allá en Lima Mi nombre es Maxi Nobles Así que todo el equipo periodístico Estuvo presente allá Para hacer una gran cobertura La verdad estamos muy contentos De lo que hicimos Muy felices Volvimos y ya estamos aquí Manteremos el ritmo habitual de Paradeportes Hay mucho más para informar Quedó mucho material Sin publicar Videos, fotos, notas Bueno, queremos El transcurso de los días Como lo venimos haciendo Publicando en las redes sociales De Paradeportes Que ya estamos en feo Por superar en escasos días Los 100.000 seguidores Un agradecimiento grande A los sponsors Que nos han acompañado A la gente de Google A Mariano Morazzani Que ahora está en China Haciendo una cobertura El trabajo con toda la gente Con más de 40 personas Que ha llevado la empresa Google A China Para ver el mundial Así que a Google Le mandamos un fuerte abrazo A la gente de Jerry A Juan Manuel Ollo A Marcelo Monserrat A Mira A todos ellos Un fuerte abrazo Gracias por acompañarnos Nos dieron la ropa Hicimos la cobertura Con las chombas de Jerry La verdad nos sentimos muy cómodos Y muy acompañados por ello La gente de En Casa A Felicitas A Daro A Facundo A Daro también A todo el equipo A Gladys A Florencia A todo el equipo de En Casa Muchísimas gracias Por el acompañamiento Durante todos estos meses A la gente del Banco Ciudad Un saludo grande A Carlos Lugano también Así que a todos ellos Un fuerte abrazo La gente de Allianz Con las cuales pudimos hacer Unos videos impresionantes De cómo se juega A Caro de León Le mandamos un fuerte abrazo Y un beso grande De Amarillo Producciones Así que hizo un trabajo formidable En la grabación Y en la edición De cada uno de los videos Pueden ver Entrada para deportes.com O a nuestro sitio web Y pueden ver ahí Cada uno Cada uno de los deportes Un video de 30 segundos Con una introducción Y también El video de cómo se juega La verdad Llenos de elogios Hemos recibido Y muy contentos De ese trabajo audiovisual Tan importante Como por ejemplo El cómo se juega De tenis de mesa ¿No? El tenis de mesa Ahí Un deporte que Arrancó los juegos ¿Sí? El día anterior Incluso A la ceremonia inaugural Que decíamos recién De gran nivel Una gran ceremonia inaugural Y que enseguida Le dio a Argentina Una serie de medallas Medallas que aparte No solamente Le dio de doradas Plateadas Y de bronce Sino que también Dio dos pases Directos para Tokio 2020 Entre ellos Gabriel Coppola Y Mauro de Pérgola Y con Mauro de Pérgola Justamente Estamos en comunicación Para hablar Unos minutos Fue muy emocionante La medalla dorada Que ganó Mauro En la categoría Clase 5 Individual clase 5 Y después ganó Por equipos Con Gabriel Coppola Y con Elías Romero Ganó la medalla La medalla de bronce Así que Vamos a hablar Unos minutos Con Mauro Queríamos estar En contacto con él Lo tuvimos en la previa De esa final No podía querer Haber llegado a esa final Y a las pocas horas ¿Sí? Pudo competir Y logró esa medalla dorada Mauro ¿Cómo estás? Aquí te saludamos Damián Schneiderman Con Joaquín Finat Aquí Maxi Nobili ¿Cómo estás? Muy buenas noches Joaquín, Maxi y Damián ¿Cómo andan? Todo bien por acá Por suerte Un abrazo para todos Un abrazo grande Hoy estuvo Mauro También en el Senar Estuviste en Olivos También De hecho Pudiste intercambiar Ahí Una charla Con el presidente De la nación Estuviste con tu medalla Dorada Con tu medalla plateada Bueno Sos campeón Para Panamericano ¿Cómo fue ese momento Que pudimos seguirte de cerca Un partido complicadísimo Una final súper cerrada Que si mal no recuerdo Fue a cinco set Y recién en el quinto set Lo pudiste terminar ¿Cómo fue ese momento Lleno de emoción? Y mirá La verdad que fue motivo De punta a punta Porque ya fueron partidos Desde la zona Cinco set Se me puso todo Muy cuesta arriba Jugando contra compañeros De selección Que tienen un nivel altísimo Y con lo que Significa eso Con la presión extra De jugar con un compañero Y bueno Así que Después de haber terminado Esa semifinal Dura Que jugué contra el IAS Sentí que El torneo estaba ganado Después no se reflejó Tanto por ahí En el marcador De la final No fue fácil Pero Todo el tiempo Sentía que El torneo era mío Y que era Este iba a ser mi Y para Panamericano Y así fue por suerte A veces también lo sueño Y no se me da Esta vez se me dio Así que todavía no caigo Estoy feliz de la vida ¿Lo habías soñado mucho? Lo soñé muchísimo Aparte lo soñé Yo hace 12 años Que juego 11 Me ha tocado llegar A varios Panamericanos En muy buen nivel Y por alguna cuestión No sé No se me terminó dando Este Fue por ahí El que llevaba Estaba muy bien preparado Pero llevaba Pocas expectativas Por los golpes Que uno va sufriendo En el camino Vas aprendiendo De esos golpes Pero a la vez También te vas Vas tomando por ahí Conciencia De lo difícil que es Y llegás con la Con la cabeza Como más realista Entonces Eso por ahí También me jugó a favor Lo tomé Como un desafío Y sí La verdad que me costó mucho Todos los partidos Fueron estresantes Ninguno fue cómodo Ninguno saqué Una diferencia muy grande Como para decir Bueno ahora Este último set Lo disfruto Así que bueno Todos los tuve que pelear Hasta el último momento Pero creo que es más lindo También No sé Siento hoy que Tengo un orgullo Impresionante No sé Y todo Salió todo bien No podía Mi plaza Tokio Estaba lista Era el Olímpico Que soñaba ir No puedo pedir más La verdad que estoy En las nubes Y sos muy amigo De Gabriel Coppola Y se dio también Que él Minutos antes De tu partido Él también Ganó la medalla dorada Y se quedó Esperando tu triunfo Así que No solamente Por tu Tu victoria Tu pasaje a Tokio Sino también Que se te da Que con tu mejor amigo Y compañero de ruta Y de deporte También él ganó La medalla dorada Y logró el pasaje a Tokio Sí Eso fue un plus Impresionante También Es como una frutilla Impresionante Porque Al estar 10 años Viajando Y que por ahí Alguno de los dos Nos vaya bien O sea Siempre queremos Que nos vaya bien A toda la delegación Pero comparto Habitación con Gaby Soy amigo de Gaby En el día a día Y quizás Cuando viajamos Siempre o alguno Nos va bien Y no No se da Que nos va bien Simultáneamente Y viste Es complicado Porque cuando el otro Está con la carita sonriente Y lo ves a tu compañero Que no se le dieron las cosas Como que no podés No tenés una felicidad completa Y acá fue No solo que ganamos los dos Sino que ganamos Creo el torneo Más importante En nuestras vidas Con una clasificación Paralímpico La verdad que Nada Sigo hablando de esto Y me sigo emocionando La verdad que Estoy como loco Estamos hablando con Mauro de Pérgola Representante argentino En los Juegos Paraparamericanos Ganó la medalla dorada En la clase 3-5 Eso le dio el pase A Tokio Habrán visto mucho llanto También seguro No habrán Llorado bastante Ustedes que estuvieron ahí Estuvimos ahí Creo que también se dio Se dio eso Bueno sigo igual Con las mismas emociones A flor de piel Y bueno Iba a durar Muy buenas fotos también Hemos publicado Ahí con esas emociones Bajar la cabeza Juntaste las manos En ese momento Que pasaba por ahí ¿No? Si Eso fue en la semifinal Que exploté de emociones Lo único que me salió llorar Había ido Este año falleció mi tío Y me había ido con un reloj de él Como una especie de cábala O como para sentirlo al lado mío Si me daba algo de fuerza Menos mal que ganaste Es muy fuerte todo En ese momento Me cayó Me desplomé por eso también Y lo fui tocando El reloj En todo el partido Fue todo muy Muy emocionante Después ya en la final Fue un desahogo Juego contra un jugador De Estados Unidos Ya había puro grito Y había pura Pura pasión Viste más Lo planteé de otra manera El partido Hay que preguntar Joaquín Finat Bueno digo Primero Menos mal que ganaste Porque está buenísimo El homenaje con tu tío Te ayudó Una fuerza externa Imagino Mauro Hablábamos con Gaby Que por ahí hasta él Me decía Vos estás loco Por ahí eso es muy Como una carga muy fuerte Yo pensé lo mismo Pero Lo tomé como para Para otro lado No sé Me daba más fuerza Que Que un compromiso O un No sé Lo tomé como Me dio mucha fuerza Me energizaba Que se yo La verdad que me pegó bien Viste cada uno Reacciona diferente Gaby justamente Él me comentaba A mí me hubiera matado A hacer algo así En el medio De un torneo A mí no Yo lo tomé Al contrario Era fuerza Y sentir que estaba Conmigo ahí En la mesa Bueno mejor así Nosotros los periodistas Cuando íbamos De una serie a la otra Chusmeábamos Hablábamos Y decíamos ¿Qué conviene? Que nos pase como el tenis de mesa Arrancar Primero, segundo día Y después Estamos libres Vamos a ver otros deportes O conviene vivir la No sé La experiencia de ver Los demás resultados Acompañar al equipo Y jugar al final En el tenis de mesa Te referís No, no En general Al deportista ¿Qué es mejor? ¿Te gustó arrancar? ¿Arrancar o terminar? Y terminar Yo creo que terminar Sí, sí No, no Definitivamente ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Por qué? Recordemos que El tenis de mesa comenzó El viernes fue la inauguración El tenis de mesa comenzó El jueves Un día antes Y terminó Perdóname Me preguntabas Qué convenía Perdón, no Te entendí más la pregunta Disculpame Vos me decís Que si hubiera preferido Terminar compitiendo O arrancar como arrancamos Por ejemplo El taekwondo Arrancar compitiendo Claro, los chicos de taekwondo Estuvieron Los chicos de taekwondo Estuvieron nueve días Esperando, esperando Y dos días antes Tuvieron que competir Tuvieron nueve días de ansiedad De nervios No, te mata eso De cuidarse Sí, Joaquín, ¿no? Te mata, te mata Joaquín Incluso ya estuvimos cuatro días Y era bastante Vos pensás Creo que los convencionales Los chicos convencionales Fueron Dos días antes Como solemos decir nosotros A las giras Que es lo justo Son dos días de entrar en calor Y ya competir Porque si no te entra Empezás a jugar los partidos En la cabeza A mí me parece que no es bueno Pero bueno Dentro de todo zafamos Porque muchos compañeros Nuestros de la delegación Hubo casos de bocha Si no me equivoco Para badminton Que arrancaron el 29 A los diez días De estar en la villa Comiéndose las uñas Vas a ir a Tokio ¿Sí? Imagino que todo eso Cambia radicalmente Tu planificación ¿No? Porque una cosa es No vas a Tokio Bueno, tenés que ir a un torneo Sumar puntos El ranking Una cosa a la otra Ahora, ¿cómo se planifica El año? Con Tokio asegurado Y se va a planificar Bueno, eso lo manejará El cuerpo técnico A ver qué torneos Serán los indicados Para en qué momento También ubicarlos Como para que sea productivo No sé si más próximos Al paralímpico Por ahí hacer intercalados Eso lo manejarán ellos Yo por mi parte Entrenar Como entreno siempre Me preparo Yo me preparo Como para un paralímpico Desde que empecé a jugar Así que Digamos No voy a tener que modificar demasiado La intensidad Se la pongo siempre Simplemente ahora La única diferencia Es que salió todo bien Hay veces que me preparo De la misma manera Y no salen Esto es así Así que va a ser Eso seguramente Seguir intensificando Mis entrenamientos Y tratar de competir Lo más que se pueda En el exterior Y tener roce Con los europeos Y asiáticos Que son Con los que ahora Me voy a cruzar En Tokio ¿Y crees que hay chance De medalla en Tokio? Teniendo en cuenta Que un juego paralímpico Es más grande Es más competitivo Mirá El tenis de mesa Y por lo menos Mi experiencia Quizás por mi estilo de juego Es bastante relativo Me ha pasado Por ejemplo Hace dos meses atrás En una gira Por Italia Jugué con un asiático Número uno del mundo De mi categoría Y perdí un C9 En el quinto O sea Lo podría haber ganado Y ahí decís Bueno ¿Cuál es mi nivel? Tengo el nivel De acercarme A un uno del mundo De haberle ganado Hace dos años Al dos del mundo Y de repente Por ahí me complico Por ahí con algunos jugadores Puesto 20 Digamos Va a depender mucho De cómo esté mi cabeza En ese momento Cómo se me dé el cuadro Y Yo voy a llegar Con la expectativa Por supuesto De llegar lo más lejos posible Mi objetivo Es superarme Lo que fue en Río Y pasar la zona En principio Yo creo que una vez Que pueda lograr Ese pase de zona De grupo Estoy para cualquier cosa Necesito que los primeros Dos partidos De grupo Sean fuertes Y eso te va a dar Un envión Interesante Como para ¿Por qué no soñar Con algo mayor? Bien Mauro Muchísimas gracias Por este contacto Con Paradeportes Hemos disfrutado mucho De tus partidos De todo el equipo De tenis de mesa Pudimos hacer esa foto final Con todos los deportistas Con todos los ganadores Vamos a nombrar aquí Rápidamente A todo Bueno Gabriel Coppola Tuviste vos Alexis Cañuca Naila Cuell Que fue la primera medallista En Lima Giselle Muñoz El equipo argentino Clase 1 Clase 2 El equipo argentino También masculino Clase 3-5 A Fernando Eberhard En clase 1 individual Alías Romero También de bronce En la clase 5 individual A Daniel Rodríguez Medalla de bronce Clase 5 individual Al equipo femenino Clase 2-5 Ahí también La medalla de bronce Así que A todos ellos En tu nombre También Mauro A través tuyo Saludar A todos los deportistas Y a todo el cuerpo técnico Porque la verdad Que nos dieron también A nosotros El puntapié inicial El arranque De la cobertura Súper intensa Súper divertida Y la verdad Que también la pasamos muy bien Y nos pusimos muy contentos Con el logro de todos ustedes Gracias Y muchísimas gracias a ustedes Maxi Están siempre Es muy lindo Ir a un torneo Y verlos En un torneo Tó importante como estos Ya los últimos Por lo menos 5 o 6 años Que recuerdo Están ahí cubriendo Y con toda la onda La verdad que Les agradezco mucho Que estén siempre ahí Abrazo grande Mauro Y muchísimas gracias A ustedes Chau chau Mauro de Parvola Pasó también por Para Deportes Radio Medallista dorado Dorado Y de bronce Ganó la de bronce Por equipos Junto con Gabriel Coppola Y Elías Romero Así que Dorado Y pase a Tokio La verdad La importancia De un pase a Tokio ¿Qué opinas Damián De todo esto? Bueno Hablamos con la tenis de mesa De una De Las primeras emociones Argentinas En el Panamericano Porque Ni siquiera había arrancado Y yo recuerdo El primer programa Que hicimos El jueves acá Hablamos con Daniel Rodríguez Ya se estaban preparando Para las semifinales Fueron los que inauguraron Los Panamericanos Exactamente Fue la disciplina Y bueno Los argentinos Hablamos de Nadia Cuel Que dio la primera medalla De Mauro De Pérgola Y Gabriel Coppola Que dieron las primeras doradas Para Argentina Las dos en Recuerdo que fueron Las dos en 15 minutos Una final Atrás de la otra Terminó Coppola Y arrancó de Pérgola Estaban jugando al mismo tiempo De hecho Gabriel Coppola dijo Me voy a ver a Mauro Y si gana Le doy un beso en la boca Y le dio un beso en la boca De hecho fue El primer día Inauguradamente Y el primer día Fue de competencia Con lo que Este Bueno La emoción Que traslada Que traslada Mauro ahora Que también En la entrevista Que la pueden ver En nuestras redes sociales En Paradeportes Ok En Paradeportes.com En nuestra fanpage En Facebook Y en Paradeportes En Instagram Que se ve La entrevista En el instante Y cuando él pasa A la final ¿Viste que él cuenta La entrevista Cuando él va a la final? Exacto Que él no Acá decía Que no podía creer Que estaba en esa situación Así es La palabra de Damián Schneiderman Joven promesa Del periodismo Que se ha sumado Del equipo de Paradeportes Felicitarte públicamente Damián Por tu trabajo Aquí desde Buenos Aires Así que La hiciste muy bien Haciendo el aguante Acá en el piso De los dos programas de radio Ex-conductor De este programa Perdón Ex-conductor Ex-conductor del programa Pero bueno Hasta acá Va a estar todos los miércoles Con nosotros también Así que Fue andose Está estudiando periodismo En tercer año Así que Bueno La experiencia De haber vivido Intensamente Un juego para Panamericano Haciendo sus primeras armas También en el periodismo Así que Felicitarte Lo hicimos en privado Y hacerlo públicamente También Porque bueno Nos sentimos muy acompañados Por vos Y también por Por Olivia Díaz Ubalde Que estuvo trabajando Así que Agradecerte por el trabajo Desde la mañana Tempranito Muchachos que necesitan Que hacemos Que falta Así que Hasta última hora 12 de la noche De Argentina A la una de la mañana Siempre pendiente Así que bueno Agradecerte también Por ese trabajo No, no Bueno Principalmente un placer Y una experiencia Hermosa Para Panamericanos Y conocer también El deporte adaptado Porque Yo uno cuando se empieza Se toma esta carrera Empieza esta profesión Yo no sabía Su existencia Básicamente Y es un mundo hermoso Realmente En el que Me dieron la chance De conocer Así que bueno Ya le dimos la chance La pasó Y está con nosotros Un integrante más Del equipo De Pará Deporte Son las 10 de la noche Joaquín Algo ¿Qué te quedó? No, no Me quedó algo muy importante Gustavo Fernández Que ganó Las dos medallas En el ciclo Debuto mañana En el US Open Nicolás Carrizo El hombre del tenis Me pasó el cruce Gustavo Fernández Va a jugar contra el sueco Olsen Olsen Que es el número 6 del mundo Y si ganas Se enfrentará Con el ganador De Houdet De Francia Contra el rey De Gran Bretaña Esto significa Que contra Cumieda Jugaría Recién en la final Bien Perfecto Es una buena noticia Y también hay que decir Que Gustavo Nos regaló La mascota Que le entregaban A cada deportista Con la medalla Para que lo sorteemos Entre los oyentes ¿Qué tengo acá? ¿Qué traje? Las lobas Las remeras de las lobas No, no, no También tenemos La mochila diabólica Que tengo Presenciamos el partido Del doble De Nicol Ders Y Florencia Moreno Que ganaron La pelota De último punto Bueno Para Deportes La consiguió Tenemos la pelota La firmaron El último punto Del partido Por la medalla De bronce Está acá Firmada por Nicol Ders Y Florencia Moreno Así que A partir de mañana Va a estar Para sortear En las redes Para Deportes Aquí Aquellos que están Siguiendo el programa A través Del punto com De comedios Y a través De la fanpage De Paradeportes Aquí está La pelota Oficial Con la que se jugó El partido Por el tercer puesto Así que tenemos Varios regalos Que a partir de mañana Vamos a empezar a sortear Tenemos la pelota La mascota Y Ariel Quasi Prometió también Algo Un bidón de agua No sabemos Ariel Quasi prometió Algo Algo de Su marca Vamos a seguir Les pedimos que nos sigan A través de Paradeportes Porque están las notas De todos los balances Hoy pueden ver Ya publicada La nota de natación De los 17 deportes Va a haber una nota Una nota Sobre cada una De las disciplinas Con todos los ganadores Los nombres Absolutamente De todos los deportistas Así que En lo largo de estos días Una vez que pasó La vorágine Del día a día El balance Las mejores fotos Las notas Que salieron publicadas Y vamos a volver a publicar Las carreras Hoy subimos de nuevo La de Alexis Chávez Así que Todos los ganadores Y todos los competidores Van a estar una vez más En Paradeportes Les pedimos que nos sigan El próximo miércoles Estaremos aquí En Ecomedios AM1220 También a través De la fanpage Así que Muchas gracias Por haber compartido Estos juegos Para Paramerican Nosotros Muchísima gente Nos ha seguido Las redes sociales Explotaron A toda la gente Que nos siguió A través de las redes Gente nueva Y gente que es habitual Seguida de Paradeportes Muchísimas gracias Gracias a la gente de Lima Gracias a los voluntarios A los sponsors A los entrenadores A la delegación argentina A todo el staff Así que la verdad Estamos muy contentos Muy felices De haber hecho la cobertura De nuestro cuarto juego internacional Estuvimos en Toronto 2015 En Río 2016 En los Juegos Para Paramericanos Juveniles De San Pablo 2017 Ahora nos tocó Lima 2019 Bueno saludó al equipo A Nico Carrizo Que ahora no está hoy Que hizo un trabajo fantástico A tal punto que Le explotó la cabeza Nico pobrecito Liquidado En los últimos 3 días Pero un trabajo formidable Como lo vi en haciendo Hace 5 años En el día a día De Paradeportes Así que Le mandamos Un fuerte abrazo Porque la rompió toda Y bueno Ya mañana estará de nuevo Con nosotros Y la semana que viene Aquí en Paradeportes Radio Así que Esto es Paradeportes Radio Con Dami Schneiderman Joaquín Finat Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili A Gerardo Subirana Un fuerte abrazo Por acompañarnos también Nos hizo la guante Estos dos días Cuando estábamos afuera ¿A quién más? Bueno a Caro A Caro de León A Caro Lubano A todo el equipo Así que esto es Y ha sido Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive Paralímpico Argentino Nos encontramos El próximo miércoles Aquí una vez más En Ecomedios AM1220 También por Ecomedios.com Para seguir de cerca Y el revivir ¿No? De nuevo En el punto com De Paradeportes En las redes sociales Todo lo que fue Lima 2019 Hay mucho más Mucha más emoción También Así que Los invitamos A que nos sigan En Paradeportes El único medio De comunicación De la Argentina Dedicado al deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentino